una vez más otro vídeo más para el canal el día de hoy esperemos poner unos cuantos bagres de canal en esta línea vamos a estar pescando como pueden observar agua nieve esta noche mucho viento 20 millas el aire traemos el arreglo levantacarnadas uno de mis favoritos para la pesca de bagres de canal vamos a estar poniéndolo en práctica como les digo uno de mis favoritos para los bagres de canal vamos a estar utilizando carnada carnada frisada ahí está pues vamos a montar las cañas señores pescadores esperemos tener suerte andamos el día de hoy con mi hijo meni what's up buddy you ready esperemos tener buenas capturas aquí my guy ya lo ando enseñando a pescar una noche muy buena a ver cómo nos va no está frío pero hay mucho aire vienen dos amigos más más al rato pues vamos a montar señores las cañas pues ahí está señores la partí en 3 la carnada la montamos así sacamos las camas volvemos a montar otra vez recuerden las camas muy importante y la parte de la cabeza lo más duro al último para la hora de lanzar no la pierdamos pues ahí está señores vamos a hacer el primer lance vamos a aventar una caña aquí la otra la vamos a poner más por allá ahí está señores ahí está señores primer lance vamos a aventar vamos a aventar sagres de canal señores temporada de bandas de canal ahí está qué está la primera caña vamos por la segunda Ok señores, por esta otra línea Entramos el bomber Plomada de 3 onzas No necesitamos más Al menos usted que ha sido así o bien Eso es bueno Vamos a estar en el segundo delante Ahí está Vamos a esperar Bueno señores pescadores Las calles ya están en el agua Esperar el pique nada más Paciencia que es lo que más importa en la pesca No importa cualquier pesca Hay que tener paciencia La pesca de bagres es una de mis favoritas Pescarlos de noche es mucho mejor Bueno no tan noche He venido más noche He llegado al río a las 12 de la noche Una de la mañana Ahorita es temprano Son las 7 de la noche Lástima que se puso nublado el día de hoy Un poco lluvioso Nieve Agua nieve Todavía no se nos va el invierno Se puede decir Entre invierno y primavera Estamos en la ciudad de Chicago, Illinois Saludos a toda la gente A todos los suscriptores A todos los seguidores De la página de Pesca con Manny Martín Y del canal de Manny Fishing Gracias por todo el apoyo Estamos en una ciudad donde Ayer estaba caliente Hoy está frío Mañana estaba frío Pasado caliente Y así nos la pasamos Pero todo bien Todo bien Pues las cañas ya están puestas Hay que esperar nada más El pique Y nada señores Ya tiene rato que no No subía videos Pero aquí andamos de regreso Y con todo señores Tense pendientes para los nuevos videos Que vienen en camino Esta se acaba de dar un jalón Esta se acaba de dar un jalón Pero no No fue Más que Puro jalón Pero hay que esperar Todavía temprano Vamos a esperar Jálalo Jálalo Aquí ialom Jálalo, jálalo Jálalo, jálalo papi Más, más, más Fuerte, fuerte, fuerte Jálalo, jálalo, jálalo Sin miedo papi, sin miedo Toma buddy Come on buddy, come on Recio, recio Come on, recio Come on, come on, come on Jálalo, jálalo Jálalo, jálalo, jálalo Jálalo, jálalo Jálalo, jálalo, jálalo Más, más Jálalo, jálalo, jálalo Ahí viene, ahí está, catfish There we go De esto hablamos, señores Espérate ahí Ahí está Bagres de canal El primero de Santi Ahí está Catfish Jálalo, jálalo, jálalo Come on buddy Enganchalo, enganchalo Este le tienes que hacer así papi Así Like that Come on papi It's yours Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Jálalo, jálalo, jálalo Jálalo Ponte la caña acá Ahí Dale, dale, dale Dale, dale Chigón, dos se pelaron ahorita Dale papi, dale Come on buddy Come on Recio, recio Come on, come on, come on Jálalo, jálalo, jálalo Jálalo, jálalo, jálalo Jálalo, jálalo Más Más, más Jálalo, jálalo, jálalo Ahí viene Ahí está Catfish There we go Ya te hablamos señores Espérate ahí Ok Catfish Monstruos de río Dale, dale 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 Gracias por ver el video 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 Miren nada más que chularos señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video